Muy buenas, soy Apo, coach y jugador del equipo profesional de Míticas Plus de Sloth, y os traigo la guía de Arboleda Corazón Oscuro. Al inicio de la mazmorra nos encontraremos con el Estriador. Su habilidad será Chirrido Desconcertante, un daño físico en área que desorientará durante 3 segundos. De camino al primer boss nos encontraremos con varios osos pardo. Tendremos que tener mucho cuidado con el rugido enloquecedor. Un grito que hará daño de área y dejará un debuff que aumentará el daño recibido del siguiente rugido. También harán Vomitar Corrupción. Invocará unos Ars que perseguirán a jugadores dejando un charco tras ellos. En la misma zona tendremos los Arruinadores. El tanque tendrá que ir con cuidado ya que con su habilidad Desesperación le harán daño y le dejarán un debuff estaqueable de 3% menos de sanación recibida. El resto del grupo deberemos vigilar con Lluvia Estelar. Unos círculos en el suelo que harán daño Arcanos si no los esquivamos. Con ellos estarán los Picobaja Enloquecido. Harán Carga Propulsora. Una carga hacia el tanque haciendo daño físico y aturdiendo durante 2 segundos. Más adelante estarán los Garranoche. Su habilidad principal será de Stripe Doloroso. Un salto hacia un jugador que hará daño y dejará un sangrado. Deberemos sanar al jugador por encima del 90% de vida para eliminar el sangrado. Por último, antes del primer boss tendremos a los Envenenadores. Estos harán Toxina de la Pesadilla. Un debuff que hará tics de daño y que al expirar hará daño alrededor del jugador. El primer boss de la mazmorra será Glydalis. Este tendrá 3 mecánicas. Desenfreno Primigenio. Un frontal hacia el tanque que lo empujará y luego cargará hacia él, haciendo daño físico a todo el que esté en su camino. Salto Doloroso. Saltará hacia el jugador más alejado haciendo daño y dejando un sangrado. Este se mantendrá hasta que la vida del jugador supere el 90%. Ocaso. Invocará dos Ars que perseguirán a jugadores, dejando un charco a su paso. Una vez superemos el boss iniciaremos el camino al segundo boss. Aquí tendremos muchos enemigos nuevos. Flor Espinabil. Tendrá explosión de raíces. Círculos en el suelo de los cuales saldrán unas púas que harán daño. Acompañando a las flores estarán los Vigilantes Corazón Infecto. Estos tendrán dos habilidades. Infusión Corrupta. Tendrán un aura que curará a todos los enemigos que estén cerca un 5% cada segundo. Deberemos matarlos rápido o apartarlos del resto de enemigos. Champiñón Repugnante. Harán crecer una seta gigante que si nos acercamos a ella explotará haciendo muchísimo daño. También tendremos a las Dryades Corazón Infecto. Estos enemigos son muy difíciles de mover, ya que se quedarán quietos haciendo sus habilidades. Lanzar Lanza. Un casteo de daño físico a un jugador aleatorio. Lanza Venenosa. Casteo que dejará un tick de veneno que además reducirá la sanación que recibimos en un 25%. Por último, antes del boss tendremos a los habitantes de la pesadilla. Solo dispondrán de una habilidad. Ojo Atormentador. Un canalizado que hará daño por tick y que además aplicará miedo si dejamos que finalice. El segundo boss de la mazmorra es el Corazón de Roble. La habilidad que más se repite durante el combate es Tierra Destrozada. Daño de naturaleza en área que empujará a todos los jugadores. También invocará raíces estranguladas. De estas raíces saldrán Atch cada vez que el boss haga desarraigar. Estos Atch deberán ser tanqueados. No es un gran problema lidiar con ellos, pero no está de más ir limpiando las raíces con habilidades como Mano de Libertad o Cambio de Forma de Druida, para evitar que se acumulen. Aliento de la pesadilla. Un frontal hacia el tanque que dejará un debuff de daño de fuego durante 6 segundos. Agarre aplastante. El boss agarrará al tanque haciéndole gran cantidad de daño durante 5 segundos. Después lo lanzará hacia otro jugador haciéndole daño. De camino al tercer boss nos encontraremos con las babosas críaodio. Su mecánica será explosión aterradora. Daño de aria cada vez que muere una. Con ellas estarán los Furia Manchada de Sangre. Estos harán Ataque de Sangre. Una carga hacia el tanque. Empujando y drenando vida a todos los que estén en su camino. Bomba de Sangre. Círculo del cual caerá una bola de sangre que si nos golpea nos empujará haciendo daño y drenándonos vida. Además al morir harán dispersión. Dividiéndose en 4 reventadores manchados de sangre. Estos tendrán sus propias habilidades. Descarga de Sangre. Casteo a un jugador aleatorio que hará daño y además curará al enemigo. Metamorfosis de Sangre. Si consigue finalizar el casteo se convertirá de nuevo en una Furia Manchada de Sangre. Es muy importante interrumpir esta habilidad. El tercer boss será el Dragón Dresarón. Este boss solo tendrá 3 habilidades. Aliento de Corrupción. Un frontal hacia el tanque que reducirá su armadura. El tanque también deberá esquivarlo. Rugido Saku de Tierra. Hará daño de área a todos los jugadores. Además dejará un área donde caerán rocas que deberemos esquivar. Corriente Inferior. El boss creará una corriente de aire que nos empujará intentando que lleguemos a los huevos de la pesadilla. Si tocamos alguno de los huevos se eclosionarán y saldrá un vástago el cual deberá ser tanqueado. Y con esto entramos en el último pasillo de la mazmorra. Aquí tendremos a los Invocadores Corazón Ruín. Sus habilidades serán... Descarga de las sombras. Un casteo de daño de las sombras a un jugador. Maldición de aislamiento. Casteo que aplicará una maldición haciendo tics de daño de las sombras alrededor del jugador y ralentizándolo. También habrán diablillos de fuego aterrador. Estos harán descarga de fuego. Un casteo de daño al tanque. Inferno aterrador. Casteo de daño de fuego a un jugador que además hará daño de aria a su alrededor. Con ellos estarán los Acechadores Corazón Ruín. Su habilidad es Cacería Oscura. Un salto a la espalda de dos jugadores haciéndoles daño de las sombras. También tendremos a los Buscasangre Atormentados. Con su habilidad Mordedura de Alma Negra. Un golpe instantáneo al tanque que le dejará una enfermedad que hará tics de daño y drenará vida. Por último nos encontraremos con los Mortojo Corazón Ruín. Estos tendrán dos habilidades. Señuelo de las sombras. Se teletransportará dejando una copia de sí mismo en el sitio. Disparo Agostador. Golpe de daño al tanque que dejará un dot mágico. Esto solo hará si el tanque está fuera de rango de sus ataques cuerpo a cuerpo. Y al fin llegamos al último boss de la mazmorra. La Sombra de Chavius. El boss lanzará descarga de la pesadilla. Un casteo que hará daño y aplicará pesadilla lúcida. Esta silenciará el objetivo mientras esté solo. Otro jugador deberá entrar en el círculo que le rodea para eliminar el silencio. También hará alimentarse de los débiles. Un canalizado hacia un jugador que le hará tics de daño. Otra de sus habilidades será Paranoia Inducida. Pondrá un área alrededor de un jugador. Nadie puede entrar en ella o el jugador entrará en miedo. Al 50% el boss hará pesadilla apocalíptica. Un daño de área a todos los jugadores. Además, a partir de ese momento una lluvia apocalíptica estará activa durante todo el combate. Si alguno de los círculos de la lluvia toca a Chavius, le aplicará potenciación apocalíptica. Aumentando su daño en un 5% por cada acumulación. Y con esto doy por concluida la guía de Arboleda Corazón Oscuro. Espero que sea útil para vuestras míticas y recuerda, estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch para resolver cualquier duda. No olvides suscribirte al canal ya que esto es solo el inicio de todo el contenido didáctico que publicaremos.